Y pues nuevamente nada más para que esto quede ya en la grabación, bienvenidas, bienvenidos, sin más empezamos y pues damos la más cordial bienvenida a Brenda García que nos tiene la interesante presentación de su poemario Musa en Huelga. Además pues nos lo decía antes de empezar que es primicia, es primera vez que se va a presentar este trabajo de ella, ya tiene otros muchos, pero pues con esas ganas de escucharla y de, bueno, de escucharte Brenda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por tu tiempo y por aceptar participar con nosotras. Y también quiero hoy presentarles a Idania Mejía, que ya ha estado con nosotras en distintos webinars, es también parte de Tras las Huellas de Sofía, del equipo editorial, colabora con nosotras, hombro con hombro, y pues me está haciendo el favor también de apoyarme, aparte de que se conocen, Brenda y Idania son amigas, entonces qué mejor que Idania nos hagas tu favor también, bienvenida, y que nos hagas tu favor de presentar a Brenda y de leernos su currículum. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotras, bienvenida Idania. Gracias Marisa, qué gusto saludarles también y qué gusto que nos puedan acompañar este día, sí es un verdadero placer verdaderamente presentar a Brenda, y bueno, pues es una larga lista les diré, pero qué bueno que tengamos este espacio donde las mujeres podemos compartir también nuestro trabajo, creo que eso es una de las banderas estandartes detrás de Tras las Huellas siempre, donde mujeres con mujeres podamos hacernos el espacio, así que estamos más que felices verdaderamente, creo que va a ser una jornada bastante buena también, y recuerden que siempre tienen también el espacio, verdad, para poder hacer preguntas y demás al final. Entonces vamos a darle el espacio a Brenda. Brenda García es licenciada en teología, es magíster en teología latinoamericana, magíster en literatura y estudios culturales, doctorada en teología, además de estudios de género, nuevas sexualidades, niñez, familia, adolescencia, filosofía y creatividad literaria. Se desempeña actualmente en el área laboral como directora de proyectos de prevención de violencia de género en iglesias de urban, estrategias, docente universitaria en teología, biblia, pastoral, en universidades nacionales, Brenda es salvadoreña también, igual que yo, eso es un gusto y es un honor también. Bien, es coordinadora de iniciativas como el núcleo de la AFTL, Fraternidad Teológica Latinoamericana en el núcleo de Salvador, de mujeres también, comunidad de formación bíblica teológica, ordenada al ministerio pastoral recientemente, ha escrito diversos ensayos y para revistas digitales y físicas a nivel nacional y también a nivel internacional. Cuenta con una publicación del libro Cosmovisión Religiosa e Ideas Teológicas de Panchimalco, como también otros artículos en libros teológicos. Le apasionan las teologías emergentes, la literatura sapiencial y poética, las ciencias bíblicas, en el área de literatura, la narrativa contemporánea, literatura indígena e indigenista, la poesía latinoamericana y centroamericana y la gran herencia histórica de los gigantes clásicos. Bienvenida a Brenda, creo que nos la vamos a pasar más que genial. Le dejamos el espacio para que pueda compartir con nosotros, pueden también ir haciendo sus preguntitas y las pueden poner en el chat si gustan, para que podamos sacarle provecho a esta tarde. Así que Brenda, bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria, pues súper agradecida por la invitación que me hace tras las huellas de Sofía. Así como bien dice Irania, pues este es un espacio, el que se nos brinda a nosotros las mujeres, este para poder compartir, para poder compartirnos con otras personas, rompiendo la barrera de lo que es la distancia. La virtualidad en este momento también nos permite hacer eso y es una grandiosidad poder compartir esta noche con ustedes. Bueno, lo que nos trae esta noche es la presentación del poemario Musa en Huelga. Musa en Huelga, pues es mi obra iniciática en el área de lo que es la poesía. Como bien lo dijo Irania, pues a mí personalmente me apasiona todo lo que es la literatura, todo lo que es el campo de la poesía. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Y creo que es bonito de que cada vez más, en todos los surcos del globo terráqueo, pues son más las mujeres a las cuales se les está dando la visibilidad en relación a lo que es la obra poética. Y digo visibilidad porque a lo largo de la historia han sido muchas mujeres las que han escrito desde su ser mujer. Pero la historia como tal les ha quedado mal. Muchas mujeres han quedado en el olvido o no han tenido la visibilidad que se necesita para poder llegar como otras figuras masculinas lo han hecho en determinados campos literarios. Entonces es realmente maravilloso que las puertas se nos puedan abrir a las mujeres que vamos detrás de otras que también ya rompieron esa brecha, que ya fueron punta de lanza en muchas aristas. Así es que para mí es un orgullo estar con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla. A ver si me permite. Y me comentan si pueden verla, por favor. Sí, Brenda, perfecto. Solo si la aumentas, ¿verdad? Como lo hicimos antes de la prueba. Gracias, lista. Hermosa portada. Gracias. Bueno, les comento que esta portada es originalmente la portada del poemario que lo tengo acá en mis manos. Es la portada original. Musa en huelga. Acá pues vamos a ver cómo Musa en huelga. Acá están los créditos necesarios. Pues el poemario es de mi autoría. Las ilustraciones son de un pintor salvadoreño también, Carlos Velázquez. El poemario en sí mismo tiene cuatro imágenes que son parte de lo que es el trabajo creativo de Carlos Velázquez. Igual las vamos a poder ver en la presentación. Y están dentro del poemario. También tengo pues la maravillosa oportunidad de contar con el prólogo de Quique Cepeda. Quique Cepeda pues es un poeta salvadoreño también, muy laureado, antropólogo cultural, estudiante también de la maestría en estudios culturales y literatura y es un prolífico poeta y para mí es honestamente un lujo que él haya pues escrito el prólogo de lo que es esta obra iniciática Musa en huelga. Acá tenemos lo que es parte de lo que es la presentación del poemario. Yo estoy un poquito mala de la voz y Dania, si usted me ayuda para poder leer la presentación, por favor. Con gusto, claro que sí. Permítame, solo le vamos aquí y le cierro. La huelga de Brenda García. ¿Ahí comenzamos? Bien. Musa en huelga es un texto en contra de aquellas lecturas estériles del amor que pretenden cosificar a la mujer. En él, Brenda García nos propone poemas a través de los cuales nos regala un mapa en la que se propone ser leída, ya no como Musa, sino como mujer. Y así deja de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí, a partir de su humanidad y no de su sexo. Desde esta perspectiva se desliga de aquella clave. Ya me perdí. Y es que cambió la época. Ahí está. Gracias. Desde esta perspectiva se desliga de aquella clave ligera en la que la cultura ha leído y pretende seguir leyendo a la mujer como un mero objeto de contemplación y víctima de un romanticismo superficial que pretende alejarla del derecho a cualquier reivindicación política y sexual. Musa en huelga es una importante apuesta por amalgar lo erótico y lo místico en clave de mujer. Tomado el prólogo por Quique Cepeda, poeta salvadoreña. Muchísimas gracias, Idaña. Bueno, a manera de prólogo, bellísimas las palabras de Quique. Y bueno, que retratan de alguna manera el sentir. Recuerdo que cuando estábamos en la revisión del poemario y que yo le dije, Quique, vos podés escribirlo. Y él me dijo, por supuesto, Brenda, yo voy a escribirlo para vos. Y me dice, para mí ha sido como muy fácil poder escribir este prólogo porque yo te conozco y porque conozco las áreas en las que vos te moves, conozco tu propuesta y espero hacerte como de verdad el honor de poder expresarlo a través del prólogo. Pues Musa en huelga, estimados y estimadas, pretende ser precisamente esa apuesta. Es una apuesta bastante atrevida por romper con esas lecturas estériles de la poesía. Muchas veces cuando nosotros escuchamos de poesía, pues nosotros solo pensamos en Musa, en la mujer como Musa, como un ser inerte, como un ser que es únicamente el objeto de la contemplación del autor. Hay un poema que yo escribo acá en los cuales digo esto, que qué es una mujer, que sí es una Musa. Y me pregunto si realmente si la mujer es una Musa. Entonces, pretendo con estos poemas a lo largo del poemario romper con esa lectura estéril y plantear una nueva lectura, una nueva poesía. Recuerdo las palabras de Roque Dalton, nuestro poeta salvadoreño, que le decía, perdóname poesía por hacerte entender que la poesía no está hecha sola de palabras. En este caso, pues yo puedo decir que realmente, pues mi poesía no son solo palabras. Mi poesía es mi experiencia. Mi poesía de manera per se es Brenda García. Y Brenda García como mujer, no como un objeto de contemplación, sino una mujer que vive, una mujer con sentimientos, una mujer con deseos, con sueños. Y es lo que trato de plasmar en lo que es este poemario. A ver si lo logramos. Vamos a ver si nos pasa la diapositiva. Ok. Vamos a iniciar entonces en la lectura de este poemario. Yo lo tengo acá. El primero de los poemarios, de los poemas con el que inicia, pues el poemario es Musa en Huelga, precisamente el nombre que se le da a esta obra. Y dice así. Musa en Huelga. Instalada en su cama, sonolienta, despeinada, acumulando una veintena de noches y algunas lunas, la Musa está en Huelga. Sus labios se inundan de protestas. Reclama canciones, metáforas, poemas, amenaza con privar al poeta de sonrisas y miradas, de la magia de su existencia. La Musa está en Huelga. Su cuerpo también está en Huelga. Se niega a besar, palpar y acariciar. Su alma está en Huelga. La Musa se niega a amar. De esta manera introductoria, con el poemario, lo que pretendemos es que las mujeres podamos ser consideradas a partir de nuestra humanidad y no únicamente a través de ser un objeto de contemplación, que podamos ser tomadas en cuenta desde nuestro sexo. Y traigo también acá las palabras de Roque Dalton, que él decía, su cuerpo también es a partir de su humanidad y no de su sexo, como decía Roque Dalton. Por eso, en el poemario, yo propongo que la Musa está en Huelga. La Musa se niega al amor. En el poema, nosotros vemos cómo la Musa se declara en Huelga, rompiendo con esa clave ligera de ser ese mero objeto de contemplación y una simple víctima de un romanticismo superficial. Pretendo, con este poema inicial, alejar esa lectura que priva a la mujer de todo derecho de reivindicación política y de reivindicación sexual. Las mujeres somos mujeres completas para sí mismas y no somos un simple objeto de contemplación. Continuamos con nuestra lectura. Acá está otra de las imágenes que tiene el poemare, una de las segundas imágenes del trabajo de Carlos Velázquez. Y lo acompañamos de un breve poema. Afanes. No escribo afanada por desvestir un cuerpo. Mi ambición va más allá de lo debido. Desvestir el alma de quienes me leen y a quienes escribo. Como se dan cuenta, la Musa está con todas las armas puestas. La Musa tiene una voz. La Musa tiene deseos. La Musa tiene acciones propias las cuales ella va ejerciendo a su voluntad. No está afanada por desvestir un cuerpo. Con esta parte, también pretendo romper con todo estereotipo sexual o todo estereotipo femenino que se nos ha rechazado, con lo que nos ha condenado por sanciones teológicas mal elaboradas. Mi ambición va más allá de lo debido. Desvestir el alma de quienes me leen y a quienes escribo. Haciendo alusión a una complementariedad en la cual no existe una separación del cuerpo ni del alma, sino las mujeres somos un todo complementario, un todo integral. Continuamos con la lectura. Mi memoria tiene espíritu de mujer invencible que se renueva entre cada historia, entre cada palabra, entre cada latido, en miles de suspiros. Con este poema de memoria, yo trato de hacer un llamado más bien a lo que es una memoria histórica de las luchas que hemos tenido a lo largo de la historia. Las mujeres desde diferentes espacios. Ahora que se nos ha permitido cada vez más que las mujeres podamos tener voz, esa voz que nos permite hablar, que nos permite gritar, que nos permite romper el silencio, pero también la voz que nos permite hacer memoria de nuestras antepasadas, que nos permite hacer memoria de aquellas luchas, de aquellas mujeres que fueron punta de lanza para conquistar el espacio en el que nosotras ahora podemos movernos. Este poema es un eco en el tiempo, es un eco en la historia, es un eco que definitivamente evoca la vida de muchas mujeres que me han antecedido, de muchas mujeres por las cuales yo puedo tener este espacio, por el cual yo puedo elevar mi voz, cantar, gritar, poetizar de forma libre, sin pena ni prejuicio. Y eso lo dice el poema. Mi memoria tiene un espíritu de mujer invencible que se renueva entre cada historia, entre cada palabra, entre cada latido y entre miles de suspiros. Es un llamado a un abrazo, un abrazo como comunidad de mujeres. Es un llamado a un abrazo entre redes de apoyo de las mujeres que seguimos haciendo historia y que vamos a seguir haciendo historia. Acompaño el siguiente poema de otra de las imágenes de Carlos Velázquez. Este poema es un poema corto, mi sexo es así. Pensante en sí mismo, iluminado desde adentro, plenamente sagrado, encardado a la vida, entremezclado con la muerte. Mi sexo está escrito en la nostalgia. Pues una vez más, hago ese fuerte llamado, evoco esa ruptura en los estereotipos que se nos han inculcado a las mujeres a lo largo de la historia. Muchas veces estos estereotipos han marcado de manera profunda nuestro ser, nuestro hacer y hasta nuestro saber. Vivimos en una sociedad en la cual el ser, el hacer y el poder se inscribe en lo que es un mandato hegemónico comúnmente masculino. Un mandato el que dictamina qué es lo que debe pensar una mujer, qué es lo que debe sentir una mujer, qué es lo que debe hacer una mujer y más aún en un mandato que condena a una mujer o a las mujeres a comportarse de determinada manera, en un mandato que pretende obligar a las mujeres a ser como el mandato lo exige. El poema pues dice todo lo contrario. Mi sexo es así pensante, mi sexo me ilumina desde adentro para afuera, es plenamente sagrado, mi cuerpo es sagrado, mi sexo es sagrado y está inscrito en la nostalgia porque todas las noches nostalgia y todas las noches me nostalgian también otras memorias de otros lugares. Con este siguiente poema, el poema tiene tres componentes, tiene un componente erótico, tiene un componente teológico, pues mi formación en su mayoría es teológica, y tiene un componente de reivindicación feminista. En este poema, el cual yo titulo Verbum, que es un poema con el cual se ve claramente pues mi formación teológica, tiene una lectura en clave de mujer, en una clave de reivindicación feminista, el cual dice así, Verbum. Hay una antorcha que ilumina tu llegada, un gigante gozo que se hospeda ahí, donde el verbo se hace mujer. Elevo una oración continua cada mañana, mientras mi lengua avanza por todo tu misterio, descifrando códices antiguos que se inscriben ahí, donde el verbo se hace mujer. Me habita un clamor insondable, sin cura, que te observa desde la orilla, en la oquedad de tu recuerdo, en el anuncio evangélico que te encarna. Sin embargo, apelo a la esperanza, a tus dádivas, a tu ser renovado, a tu vientre enardecido, siendo el verbo anunciado que te convierte en mujer. Pues con este poema, bastante sugerente desde muchos aspectos, pues es una relectura, ¿no? Me evoca mucho, personalmente, a mí me gusta mucho la teología juánica, el verbo, y recuerdo, este poema me evoca mucho, me lleva al evangelio de Juan, allá donde se habla como el verbo se encarna. Y me lleva también a muchas lecturas, también tradicionales, acerca de lo que es el verbo, y de cómo tradicionalmente se plantea, tanto en espacios eclesiales, como también en espacios académicos. Cuando yo comparto con mis estudiantes, acerca de lo que es, pues, esas lecturas del evangelio, a mí me lleva a, indiscutiblemente, a recordar la Trinidad. Y de cómo, y yo hago esta, y hago esta pregunta, y les digo a mis estudiantes mujeres, a veces, usted, ¿dónde se ve usted en la Trinidad? Padre, Hijo, y Espíritu Santo. ¿Dónde se mira usted? Les digo yo, y a veces, ellas me miran, y se me quedan viendo como, ¿qué me está preguntando? Y creo que nos pasa, no sé si a ustedes, estimadas, les ha pasado mucho. Cuando nosotros pensamos en la Trinidad, pensamos, sí, en una comunidad, pero en una comunidad, este, bien masculina. Y cuando nosotros entramos, pues, a todo lo que es la teología, que envuelve lo que es la Trinidad, pues, nos damos cuenta de que tenemos como una lectura tradicional, una metáfora masculina, que no se nos ha inculcado históricamente. Cuando nosotros pensamos en Dios, pues, lo vemos como Dios Padre, lo vemos como Dios masculino, la metáfora históricamente, o bueno, en su mayoría, ha sido masculina, porque algunas civilizaciones, también la metáfora de la divinidad, tiene su componente, fuerte componente femenino, pero tradicionalmente, nosotros lo vemos como Dios masculino. Y luego, cuando pensamos en el hijo masculino, entonces, yo siempre les digo, o sea, cuando, cuando en el evangelio, cuando el texto, cuando dice que Dios se encarna, pues, se encarna en ántropos, humanidad, no dice en ningún momento que se encarna en varón, dice ántropos. Ántropos. Entonces, les digo yo, y esto es bastante sugerente, quiere decir que si a Dios le hubiese placido, se hubiese encarnado en una mujer, si él hubiese querido. Y esto es una lectura bastante sugerente, pero, pero la lectura lo da, dice, se encarnó en ántropos. Y luego, pues, nos vamos al Espíritu Santo, también masculino. Y bueno, les digo, el original término hebreo con el cual se define Espíritu, pues, es Ruach, que es un vocablo hebreo femenino. Cuando del término hebreo Ruach, se pasa a lo que es el griego, pues, ya pasa como Neuma, que es neutro. Cuando se hace el paso del griego al latín, pues, ya se hace masculino, Espíritus. Y del latín al castellano o al español, pues, ya es Espíritu, es masculino. Entonces, pero originalmente es Espírita, es la Ruach. Este poema tiene mucho que ver con eso, con esa relectura, porque enfatiza mucho cómo nosotros, cada mañana, o en mi caso, y lo digo desde mí, desde mi ser. Yo todas las mañanas veo una antorcha, veo una antorcha, y tengo un enorme gozo, como lo dicen mis letras. Hay una antorcha que ilumina tu llegada, un gigante gozo que se hospeda, ahí donde el verbo se hace mujer, donde yo me veo representada como mujer, donde muchas mujeres creo que nos vemos representadas. Es una oración continua cada mañana, mientras mi lengua avanza por todo su misterio. Balbuceamos todos los días, a todas horas, tratando de comunicarnos con el misterio, con un misterio que no tiene género, con un misterio que no tiene efecto. Simplemente es el misterio que se devela en esos códices en los que con mis letras trato de descifrar. Me habita un clamor insondable, sin cura. Nunca voy a tener cura de intentar descifrar esos códices, de intentar penetrar en ese misterio, siempre observando desde la orilla, en la oquedad de tu recuerdo, en el anuncio evangélico que te encarga. Sin embargo, apelo a la esperanza, a tus dádivas, a tu ser renovado, a tu vientre enartecido, siendo el verbo anunciado que te convierte en mujer. Dios, Padre y Espíritu es una elaboración teológica más. La divinidad se encarna en la humanidad. La humanidad responde sin género, sin sexo. Pero nos vemos representadas ahí donde el verbo se convierte en mujer. Acompaño la última imagen de las que tiene el poemario con este breve, perdón, con este breve poema. A ver si lo puedo mover de acá. No quiero ver. Ya se movió. Acá. Vamos a buscarlo por acá porque acá la imagen me aparece un poquito. Desnuda. Desnúdate. Desnuda. Completa. Completamente para mí. Mírame. Mírame con tus manos. Amantemente, tómame. Suelta. Suéltate. Grita libremente. Suspira. Suspirándome. Evoco con este breve poema la capacidad que tenemos como mujeres de desnudarnos. No hablando de un desnudo físico, de dejar fuera nuestros ropajes, sino desnudarnos, mostrarnos sin ese peso de las cargas, sin ese yugo que se nos pone desnuda, libre, completa, miremos, amemos, tomemos, gritemos, soltémonos, hagámoslo todo libremente. Acá tenemos este otro poema que es sentir. Me siento completamente dividida. amenazada con salir de todas mis máscaras, de todos mis muertos, maldita mente humana. Mis poetas enteros buscan un orificio donde escapar. Estoy completamente desquebrajada, partida en miles de sentires bruscos. Siento pena por este frío ajeno, tanto que tengo un sentir estúpido, cómico de no poder aquietar mi alma. me hallo sin corazón, me hallo sin estética, me hallo sin locura, me siento completamente perpleja, amenazada por todas mis voces a entonar un canto, por todos mis versos a recitarse sin prisa, por todos mis poemas a tatuarse en un cuerpo. este poema es como es como el complemento entre la parte de lo que es el sentimiento erótico en toda mi formación teológica y literaria, pero también en medio de las dos esta Brenda humana, esta Brenda que de repente cuando escribe no sabe ni por qué escribe ni para quién escribe, esta Brenda que de repente tiene una idea y que la plasma, la plasma en un papelito, la plasma en una servilleta, la plasma en la computadora, pero a veces no plasma nada, a veces me siento completamente perpleja y todos, todas, todos estos, todos estos versos, todas estas palabras, todas estas letras que inundan completamente mi cabeza, amenazan por salir, pero soy perpleja y eso creo que nos hace humanos y nos hace humanas y es lo importante creo de este juego. Me siento dividida, desquebrajada, perpleja, me siento completamente triste de sentirme alegre hoy. hay que darnos permiso también a veces de sentirnos desquebrajados, hay que darnos permiso también de sentirnos divididas, divididos, hay que darnos permiso de llorar, hay que darnos permiso de no hacer nada un día, hay que darnos permiso de sentirnos cansados, porque de eso se trata, somos humanos, hay que humanizarnos a nosotros mismos también. bueno, esos son parte de los poemas que yo traía para ustedes en la presentación y bueno, no sé si vamos a dar un espacio para que podamos conversar y yo luego también tengo el chat con el poemario entonces yo puedo seguir leyendo los poemas. Claro que sí, para dejarte descansar un poquitín a vos que además estás también un poco invitada de tu garganta y no abusar de ti. Mira, yo, bueno, qué más quisiera que escribir poesía, es un género que me encanta, me apasiona, se me hace pues eso, una forma de expresar muchas veces lo inexpresable, sentimientos, emociones, frustraciones, alegrías, gozos, tristezas, no sé, creo que se presta y puede es muy, digo, muy difícil para mí, opinión personal, versátil puede ser y da esta posibilidad de este gran abanico, yo creo, de tejer palabras que van cobrando forma y que van diciendo y transmitiendo realmente esa experiencia, esa vivencia, pero repito, yo vamos, no, creo que para mí es sumamente difícil y como que pues es un idioma, un idioma, vamos, una forma de expresarse a través de la poesía que toca otros niveles, así lo veo yo, ¿no? es como no sé si decirle elevada, más profunda a la vez, más rica, más íntima, me gusta y además te veo apasionada leerlo y no es para menos, lo lees con esa pasión, con esa entrega, estás tú ahí plasmada, es tu voz, son tus experiencias y qué bueno que tú lo has podido leer a pesar de tu 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 pero pero es hermoso escucharte, Brenda, muchísimas gracias por compartirla con nosotras, porque es una forma de de conocerte, de de pues de que tú te des a conocer y de que te plasmes, se me hace hermoso y qué bueno que estás incursionando pero me gustaría y Dania, tal vez a ti dejarte la palabra que tú también pues conoces de de escritura y de poesía mucho más que yo para que seas tú quien retroalimentes y por favor con confianza quienes nos acompañan si tienen comentario, aportaciones, reflexiones sobre estos hermosos poemas pues no duden en ya saben alzar su manita de las reacciones y con mucho gusto también pueden intervenir. Gracias Marisa, gracias Benda, de verdad que es un placer siempre escucharla, yo cuando la escuchaba yo recuerdo que hace algún tiempo nosotros conversábamos y decíamos cómo regalamos nuestra poesía a nosotros y es cierto, nosotros escribimos por pasión, escribimos porque nos encanta y muy muy pocas veces encontramos a mujeres con esta pasión verdaderamente por la escritura y que es capaz o sea de transmitir ciertas cosas o sea porque no solamente es el hecho de escribir no solamente es el hecho de voy a poner esto aquí que eso también es muy importante sobre todo para nosotras mujeres porque es una forma de expresarnos es una forma de proyectarnos y de transmitirnos también a los demás pero sí muy pocas veces encontramos a mujeres que logran verdaderamente transmitir algo a través de esta poesía es una escritura a veces muy difícil pero también a veces se hace tan fácil con el amor con la pasión que se siente a la hora de hacerlo y creo que eso se ve claramente en Brenda y se ve también en este escrito que Brenda ha logrado y que verdaderamente es una cosa verdaderamente genial a mí me place mucho poder acompañarle este día porque Marisa lo decía al principio Brenda y yo nos conocemos hace mucho tiempo venimos de la misma escuela de teología también y es tan bonito verla decidida totalmente ¿no? es una mujer teóloga poeta que verdaderamente ha podido alcanzar ese nivel de trascendencia como nos decía Marisa ¿no? así que a mí me parece bello realmente muy hermoso hay cosas que Brenda menciona dentro de su poemario y que definitivamente dicen y reflejan la huella de lo que Brenda hace la huella de lo que Brenda quiere hacer también y por qué no decirlo también esa huella teológica ¿no? y esa representación de teología feminista por la que tanto luchamos por la que tanto leemos a otras mujeres que han venido más adelante con mucho trabajo yo creo que es un gran esfuerzo y también es algo muy bonito y creo además que es como un logro pero un logro que va más allá del simple hecho de publicar creo que para una mujer siempre es mucho más difícil publicar Brenda lo decía al principio y qué bonito que también existan estos espacios y desde la teología yo sé que Brenda es fan de muchas mujeres que fueron teólogas y que también escribieron como Sor Juana por ejemplo entonces no sé qué más decirle Brenda verdaderamente para mí es un honor a poderla acompañar y escucharla también porque como Marisa decía lo lee con mucha pasión y creo que eso también es hacer teología es válido decirlo que hacer teología también se puede hacer desde la poesía encontramos textos bíblicos bíblicos también que están fundamentados en la poesía entonces la poesía y el género literario poético también es una forma de hacer teología así que creo que es una expresión más de esta teología hermosa que podemos construir como mujeres tenemos varios comentarios me gustaría leérselos de Joseba Mirena desde la Amazonía ecuatoriana un saludo agradecido a la poeta que nos ha deleitado hay un comentario también de Lucio dice hermana Brenda me siento emocionada y agradecido por compartir con tu exquisita profunda y hermosa sensibilidad felicitaciones bendiciones y la vida vencerá qué bonito comentario tenemos otro comentario de Vilma Fonseca dice buenas noches a todas y todos les saluda Vilma Fonseca de Guatemala que fue más tan hermosos y muy significativos felicitaciones a la ponente y a la conductora gracias y feliz noche gracias por escucharnos Brianna Velásquez dice buenas noches felicidades a Brenda por compartir sus poemas y nos pone un girasol María Elena López Gallardo dice gracias Brenda por expresarte de manera tan transparente nos reta escucharte me alegro contigo dice Olivia Brenda tú eres mujer y genio eres la misma musa en toda su expresión como el título del poemario yo les dije es una expresión de Brenda de esa Brenda real dice otra vez Olivia te saludo desde Oklahoma esperamos tenerte pronto por aquí qué lindo creo que esos son todos los comentarios que tenemos no sé si haya preguntas yo quisiera hacer una pregunta que no sé qué tan relevante sea pero ronda en mi cabeza y quiero pues aprovecharte para ver tú que me dices vamos tú con tu con tu escrito con tu escritura con tus poemas con tus palabras apuestas por romper ¿no? por romper las lecturas por romper constructos por romper pues el patriarcado podríamos o constructos patriarcales que tenemos en cierta forma para no repetir y ahondar tanto pero consideras que estás transgrediendo más que rompiendo también la forma el formato de de la una escritura tradicional de poema porque sé que digo he escuchado la verdad no te digo no sé mucho pero que si métrica que si rima que si rítmica que si hay que guardar ciertas pues como decir ciertos no sé si me ayudes que son lineamientos para realmente ser una escritora o escritor de poesía tú consideras que es cierto tú te atreves has estado también jugando con ese rompimiento o a ver qué nos puedes decir Brenda es justamente algo que a mí bueno yo tengo estudios en literatura y antes de meterme a estudiar la literatura pues yo era fan de literatura toda la vida poemas siempre y me rondaba acá en la cabeza porque yo decía yo que tengo que tener para que realmente me consideren a mí una poeta que tengo que hacer ok con el grado de teología bueno cursamos la universidad y ya pues somos licenciados en teología licenciadas en teología entonces ya hay como un reconocimiento pero para ser poeta pues no se estudia en ninguna universidad le dan a uno el título de poeta entonces es como nosotros la escritura tiene que tener cierto grado de literariedad sí sí tiene que tener cierto grado de literariedad para que se pueda entrar dentro del canon establecido pero el canon literario no es ni ha sido el mismo tenemos el gran canon literario proveniente de los griegos todo occidente en que únicamente por ejemplo en la poética de Aristóteles pues él solo definía tragedia y comedia y hasta ahí se quedaba y esa y esa era como él definía la literariedad y a partir de todo eso entonces se fueron creando patrones luego cuando ya se va descubriendo sacando descubriendo y si quizás descubriendo no desde la parte de una de una como empezar algo sino que se visibiliza otro tipo de escritura por ejemplo en Latinoamérica pues nos topamos con que la literatura indígena es una literatura que viene desde siglos atrás ¿por qué no entra dentro del canon occidental? porque no cumple con los dictámenes del canon occidental ahora pues nosotros gracias a lo que son los estudios decoloniales y los estudios culturales nosotros podemos hacer una ruptura con toda esa concepción de literariedad ¿por qué tenemos que someternos a un canon occidental? si nosotros estamos haciendo literatura narrativa poesía ensayo desde Latinoamérica desde Centroamérica entonces si tiene que tener un cierto grado de literariedad y por ejemplo en la poesía a mí me encanta mucho el soneto a mí me encanta por ejemplo como y Daniel lo dijo amiga me conoce bien a mí Sor Juana Inés de la Cruz me fascina pero yo creo que en mi vida yo podría escribir como Sor Juana Inés de la Cruz o me recuerdo por ejemplo la época de oro con Góngora con Lope de Vega ¿cómo podríamos escribir bajo esa métrica que tiene que ir una métrica bien así que que el soneto que hubo que un que no sé cómo se dice ahorita pero hay varias cosas que se tienen que cumplir la poesía latinoamericana y centroamericana se suscribe en lo que es el verso libre y el verso libre nos da la oportunidad de nosotros expresarlo así como lo dice el verso libre todavía hay poetas que escriben también dentro de esa misma métrica siguiendo una misma sintonía pero en su mayoría los poetas contemporáneos las poetas contemporáneos pues se van más por lo que es el verso libre la narrativa libre o por ejemplo el collage que se hace como por ejemplo una unión de lo que es una narrativa de lo que es un ensayo y se va uniendo todo esto nosotros lo podemos ver en el avance en el conocimiento de lo que es a partir del boom literario del post boom en latinoamérica la contemporaneidad y todo eso ¿no? entonces por ejemplo ahorita yo estoy en un reto que es como aprender a hacer poesía en prosa y ¿qué es poesía en prosa? tengo un amigo precisamente quien escribió acá mi prólogo que es Kike Cepeda él ganó un premio con un poemario que se llama laura.com y otros links en el que él escribe por ejemplo en un poema solamente link y ese es el poema y ese es hacer prosas como por ejemplo si yo pudiera ahorita escribir no sé qué tengo mi ventana tiene dos metros cuadrados tiene una tiene vista hacia el horizonte tiene etcétera etcétera estoy escribiendo y eso es un poema entonces lo que vemos acá es el reconocimiento de otras formas de hacer poesía de otras formas de hacer literatura y que son tan válidas como las que fueron anteriormente dentro de otros lados ¿verdad? no sé si le ayude Marita muchas gracias me respondes y bueno pero mi expectativa muchísimas gracias Brenda si me ayudas yo quiero tomarles sí yo quiero tomarles un ejercicio a quien yo amo muchísimo y se conectó solamente porque íbamos a estar acá es mi sobrina es Olivia Olivia Hayley está por ahí ella nos está desde Oklahoma Olivia te amo un montonazo gracias por hacer el esfuerzo de conectar y qué bueno que nos pudimos estar ahí te amo mucho adelante Brenda pero no sé si quieras continuar o alguien más sí por supuesto si gustas y Dania levantó su mano y Dania adelante por favor toma la palabra Brenda yo tengo una pregunta porque a mí sí sí me resuena mucho como decía Marisa también bueno en su biografía veíamos que Brenda pues es apasionada de las teologías emergentes de hecho es una especialidad este pero y esta forma ¿no? de escribir de romper esquemas también vemos un género aparte y este enfoque de una poesía erótica también que no es muy común y menos en mujeres menos en mujeres ¿verdad? entonces ¿cómo articula Brenda este tipo de poesía con su parte femenina? porque yo sé que también Brenda es apasionada de la teología feminista entonces ¿cómo Brenda ve eso? ¿cuál es la visión que Brenda intenta transmitir además? sobre todo si en una mujer académica porque Brenda es una mujer académica también entonces ¿cómo lo ve? ¿cómo no sé qué nos puede decir? gracias es una pregunta que sí resuena bastante en mi experiencia porque vamos hay una cuestión cuando nosotros tenemos que también tener un poquito de conocimiento a veces para poder comprender algunos conceptos algunas cuestiones se tiende mucho a vulgarizar lo que es la poesía erótica entonces hay una línea muy fina muy delgada entre lo que es erotismo y lo que es también una vulgarización de las palabras entonces bueno a través de lo que es bueno los estudios de la teología feminista nosotros vemos como muchas teólogas de grandes renombres ahorita pues están tomando como tema principal lo que es el cuerpo entonces en sí mismo el eros está siendo como una herramienta de análisis imagínense el eros como ese como la terminología griega como el eros el poder hacer esa parte que da vida como una categoría de análisis y cuando a mí me preguntan que por qué yo escribo así y yo lo voy a contestar de la manera más sencilla posible a mí me sale escribir de esa forma yo soy muy amante yo soy muy amante de una poeta de hecho de la cual yo hice mi trabajo de tesis de la maestría en literatura ella es Eunice Odio Eunice Odio es una poeta costarricense y yo precisamente hice un análisis intertextual entre un poemario de Eunice Odio que se llama Los Elementos Terrestres y el libro de Cantar de los Cantares con el propósito de lograr lo que es recuperar el lenguaje como una herramienta de emancipación de lo femenino entonces el hablar del cuerpo femenino del erotismo parte de la humanidad desde la poesía es como dice Marisa eso es transgresor es transgresor porque como dice Dania también no se hace porque cuando alguien me escucha decirlo así me va a estigmatizar porque va a decir Brenda está pensando en otras cosas menos en hacer teología o en hacer poesía entonces también que el género erótico no ha tenido esa parte como como mucha visibilización no es que no exista sino por lo vemos a partir de lo que es la década de los ochenta en la que por ejemplo en toda Latinoamérica y Centroamérica se vivió una fuerte creación de lo que era literatura testimonial de mujeres por ejemplo toda esa época de los años setenta ochenta principios de los noventa va a estar marcada por lo que es esta poesía testimonial tenemos por ejemplo en Guatemala a Rigoberta Menchú que va a hablar acerca en su obra testimonio me llamo Rigoberta Menchú y así me surgió la conciencia tenemos acá en El Salvador también por ejemplo dos obras muy representativas que son nunca estuve sola de mi día días y también cárceles clandestinas de Ana Guadalupe Martínez quienes estas mujeres en plena época de conflictos militares civiles escribieron hicieron literatura y lo bonito es que dentro de sus obras también poetizaron pero poetizaron a través de una experiencia dura de una experiencia en las que fueron encarceladas en las que fueron violadas en las que sufrieron vejámenes en sus propios cuerpos entonces como nosotros logramos hacer de esto algo que resulte emancipador lograr romper con todo eso que desde mi dolor yo puedo expresarlo y hacerlo poético eso en sí mismo es transgresor a partir de la época de los noventa se va instaurando lo que es una nueva época de poetas eróticas es donde ya por ejemplo tenemos en Nicaragua Yoconda Belli ¿verdad? con el país de las mujeres que va a ser una de las poetas eróticas más representativas que nosotros tenemos a nivel centroamericano tenemos acá en El Salvador pues está surgiendo una cantidad de mujeres poetas que se están inscribiendo en el marco de lo que es una lucha feminista también y el feminismo no está alejado de la poesía de la literatura ya que esto es una herramienta también que nosotros logramos y que tenemos para poder continuar con esa lucha desde nuestros sentires desde nuestros cuerpos desde nuestra propia experiencia nosotros lo vamos haciendo entonces el amalgamar lo que es la teología con la poesía para mí es uno de los mayores deleites que la vida me ha podido dar honestamente es una de las experiencias que yo más disfruto y recuerdo mucho también como dentro del Antiguo Testamento dentro de la cultura semítica de por ejemplo del judaísmo del primer templo nosotros vamos a ver como el libro de Cantar de los Cantares va a ser una literatura que va a ser pero muy pero muy apreciada por el pueblo judío y más allá de esa lectura convencional que se ha hecho de que el cantar desde la cristiandad se ha leído como que Dios y el amor de Jesús con la iglesia y desde los judíos del amor de Yahvé con el pueblo Cantar de los Cantares es una lectura es un poema que le habla al amor que le habla al amor humano y que los judíos lo apreciaran tanto que lo tuvieran como un libro sagrado lo que nos dice es que lo erótico que el cuerpo que la sexualidad humana no está alejada de lo que es lo sacro lo sagrado porque para Dios todo es sagrado entonces hay mucha hay mucha ruptura muchos quiebres que nosotros podemos hacer con estas lecturas desde este enfoque erótico es una forma subversiva de recordar las memorias las memorias de la corporalidad y es cierto muchas mujeres que son teólogas están en la actualidad recolectando esta forma de hablar de la corporalidad y si es una forma subversiva porque dentro de la poesía hebrea y en el cantar de los cantares y nosotros lo leemos detenidamente vamos a encontrar de repente algunas expresiones que en la actualidad nosotros pudiéramos como Brenda dice ¿no? que escándalo ¿no? que fuerte sin embargo es parte de esta como visión que hace sentir y que hace pueblo al pueblo entonces dentro de esa expresión es muy válido entonces lo mismo en la actualidad esta expresión de la corporalidad es válida es válido recuperar la teología desde la corporalidad también gracias Brenda bueno si gustan hacemos otra lectura de algunos otros poemitas supuesto te escuchamos con muchísimo gusto ok bueno vamos a en esta línea de que hablábamos desde lo desde lo erótico pues hay un poema que a mí me gusta mucho personalmente se llama límites y dice así los límites de mi lengua desembocan en los puntos ciegos de tu cuerpo los límites de mi lengua se contraponen al mundo mi lengua se expande traviesa por todo tu verbo mi lengua domina tus ropajes mueve tu cosmos penetra tu pensamiento se hunde en el surco de tu espalda mi lengua cree crea recrea la salvia espiritual entre tus venas mi lengua grita entre tus brazos florece en tu ombligo madura debajo de tus senos se viste de fiesta en tu boca mi lengua es anuncio es profecía mi lengua está en espera del milagro y le da la bienvenida a ver vamos con otro un poema pequeñito para hacer la pausa mi dolor mi dolor no tiene rostro no tiene llanto no tiene voz ni risa no se canta no tiene sustento únicamente se alimenta huella o pájaro la mujer que corrió en medio del campo tras el cometa de colores ya no existe sus pasos se desvanecieron como frías gotas en un verano glorioso sus manos ya no son las mismas no busca su beso los mismos labios entreabiertos ni siquiera su cabello se enrolla entre las manos de su amante ya no existe esa mujer yo me pregunto si alguna vez existió o si hay diferencia entre una huella o un pájaro jamás jamás pensé en apoyar mi mano para cruzar un puente tampoco pensé en cruzar un puente con mi mano apoyada jamás toqué la muerte con mis manos se esconde cada vez que corro tras ella jamás visité el país de las maravillas tampoco tengo un sombrero de colores jamás he ganado una partida de barajas ni he tenido barajas para ganar un juego no hay un puente ni logro alcanzar a la muerte ni siquiera sé dónde está el sombrero y menos sé jugar a las barajas bueno no sé si hay algún comentario en estos tres poemas algo que podamos seguir no sé cuánto tiempo tenemos no aquí estamos por cerrar ¿verdad? mira el tiempo realmente es el que tú no tenemos prisa y solemos estar hora a hora y media dependiendo pero siéntete con libertad creo que tenemos el mismo horario ¿verdad? y Dania decíamos tú también estás en Salvador ahora tenemos el mismo horario porque luego con algunas personas pues hay también un desfase y no queremos excedernos pues nada hermoso de verdad este este último me encanta como vas entrelazando pues una idea o una imagen con la otra y el primero el de la lengua es una es un deleite es una delicia de verdad y pues es uno de mis poemas favoritos de esto de verdad con una erótica como he dicho es una erótica algo fino algo me encanta como como usted decía Marisa algo que que yo siempre he pensado yo creo que el lenguaje poético nos permite romper todo horizonte creo que 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 también por eso muchos teólogos y teólogas de antaño también utilizaron el lenguaje poético para poder expresar sus ideas más profundas tenemos muchas representaciones por ejemplo de teólogos verdad que que lo hicieron reciente y actual pues que veo no sé acá en el Centroamérica pues hay una obra súper linda de Ernesto Cardenal que se llama Los Salmos como Ernesto Cardenal pues utiliza ese lenguaje poético para para releer Los Salmos y bueno para hacer una una lectura de justicia un clamor de justicia me encanta me encanta mucho como eso Pedro Casalválida tiene un trabajo poderosísimo en lo que es la poesía como lo como lo va logrando como va logrando unirlo que son todos esos puntos verdad y para y para que el el mensaje del evangelio permanezca vigente entonces creo que si la el lenguaje poético nos da esa posibilidad de poder explorar de poder exportarnos de poder expresarnos creo que es una de las ventajas que nos da bueno voy a leer quizás los últimos tres poemas porque la voz me está como ya se está despidiendo de mí la voz pero vamos a leer estos últimos tres poemas y luego pues nos quedamos ahí para los comentarios exigencias te escribo desde mi pena hasta hasta donde los versos llegan retando al tiempo ahí donde pequeños trozos de vida atrapan al más sublime deseo te escribo porque todavía respiras fingiendo que mueres de tanta vida desde las cicatrices que dejas con tu ausencia desde las huellas que repiten tu nombre te escribo porque aún vives en mí en mi pluma en mis deseos en mis lamentos te escribo porque mi amor exige tus derechos y mi ser extraña tus afectos este poema también es bien especial se llama poesía me poesía me cotidianamente a voluntad entre traviesas manos y candentes letras pruébame háblame tócame vacía tu tinta en los bordes secretos de mi espalda poesía me lentamente sobre mi ropaje hasta deshacerte de todo su peso conviértelo en cándidos versos que naveguen entre mis piernas poesía me donde quieras mapeando con agilidad mi carne descubriendo los puntos donde converge con mi alma poesía me sin mirar atrás con metáforas encarnadas con la unción de un cuerpo con el mío poesía me con locura con palabras con todas aquellas que le den movimiento poesía poesía completamente trepando entre mis montes gózame pídeme amame poesía me sin reservas vamos a despedirnos con el último poema que tiene el poemario y les voy a comentar por qué lo tiene punto medio hay una fiesta secreta en el punto medio del ombligo y el monte de venus en ese valle el poeta saborea sin culpa las ventanas del paraíso el elixir de la redención hay una danza victoriosa enérgica casi religiosa entre el ombligo y el monte de venus ahí una mujer se vierte entera entre los límites de lo sobrenatural entre la arcilla y el alparero hay una larga espera más de un pecado más de una redención en el punto medio ahí el poeta es un diosecillo ahí una mujer reclama su derecho a amar con eso finaliza el poemario y tiene una secuencia especial porque si se dan cuenta yo inicio con musa en huelga inicio inicio con musa en huelga porque la musa está completamente como desilusionada la musa no quiere saber del poeta porque el poeta la ha cosificado porque el poeta no ve en ella más que un simple objeto de contemplación a lo largo de todo el poemario la musa se está despidiendo de esa forma de ser vista la musa cobra vida la musa cobra su voz recupera su propia esencia y se mantiene como un ser vivo y en el último verso por eso dice ahí una mujer reclama su derecho a amor ya no es musa es mujer en sí y para ti hermoso recorrido nos has dado nos has llevado a lo profundo a lo trascendente a lo alto a trasgredir pues eso no sé a poetizar contigo a poetizar contigo de verdad este que que bonita forma de expresar arte y de hacer teología de hacer teología que eso también algo hermoso de verdad como dices tú que te apasiona esta conjunción lo demuestras y nos ilustras este Brenda muchísimas muchísimas gracias no sé si alguien más aquí en el público antes de despedirnos quiera decir algo tú misma y Dania sobre todo o alguna participante yo te estoy en especial muy agradecida de verdad y reconozco tu pues tu sabiduría la agradezco y tú el compartir algo que no sé si quieras este 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 tu libro lo podríamos conseguir o cómo lo estás distribuyendo en fin después entramos si quieres a detalles técnicos pero parece que y Dania iba a decir algo verdad y Dania adelante no pues solamente agradecerle a Brenda yo siempre se lo he hecho es un verdadero honor leerla y pues también es una alegría compartida el hecho de ser mujeres de ser mujeres jóvenes de ser mujeres salvadoreñas también para mí eso es muy muy importante porque como lo decía al principio hemos compartido escuela teológica sabemos lo mucho mucho que cuesta ser una mujer joven ser una mujer teóloga ser una mujer poeta cuesta muchísimo en nuestro país y creo que también en los demás lugares igual pero compartir en algún momento esa alegría pues es muy bonito de verdad así que Brenda felicidades felicidades de verdad que gusto leerla ojalá que no sea la última vez que la leamos Brenda publica muchos poemas también así que vayan y léanla pero esperemos que no sea la última vez que pueda acompañarnos y pues que siga surgiendo poesía subversiva sí muchas gracias y dania igual muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme compartirme esta noche con ustedes esta tarde creo que una de las grandes maravillas que me permite honestamente la vida es poder poetizar y como yo siempre lo he dicho poetizar sin reservas ya ya vienen por ahí otros trabajitos que se están elaborando ya esperamos que dios nos permita verdad poder llevar a cabo tantos sueños que nosotras tenemos y seguir soñando pues de manera colectiva también verdad que estas palabras puedan hacer ecos en nuestra vida en nuestros corazones en cada una de ustedes en las memorias que cada una de ustedes pues nos permite ahora poder nosotros tener y que a través de ellas poetizar yo tengo un poema no lo tengo en la mano ahorita pero en el cual yo hablo acerca de de las mujeres que no existe una sola mujer si no existimos muchas mujeres unas con sombras otras con lluvias otras con sol pero que al final somos mujeres y somos todas y creo que cuando llegamos a la comprensión honestamente de que solamente así reconociéndonos las unas a las otras los unos a los otros entonces ahí es honestamente donde nosotros vamos a encarnar lo que es ese anuncio evangélico me encanta muchísimo es súper agradecida me encanta haberlo compartido con ustedes muchas gracias Brenda y esta pues es tu espacio su espacio es de todas todas todos lo vamos construyendo juntas y juntos recorriendo las huellas de esta sabiduría sabiduría que nos rebasa sabiduría que nos desborda sabiduría que nos contagia que nos anima verdad a seguir adelante de unas de otras maneras te digo hay manera de una distribución porque luego Andrea también le gusta mucho que colgar las páginas o como pues se puede acceder como se puede tener tu libro en nuestras manos gracias ahorita como les digo no he hecho la presentación oficial acá físicamente pero ya que ya que bueno ya que que lo podamos presentar ya en los próximos meses que esperaría yo ya lo vamos a poder tener en línea ya estamos ahí también con en contacto con la editorial para que esto sea posible entonces mil gracias cuando sea así yo les aviso para que podamos estar conectados gracias Brenda esperamos tu aviso entonces para que nosotras podamos este después a su vez bueno conseguirlo y difundirlo también si gustas a quienes nos han acompañado hoy y quienes te seguirán viendo a través de Facebook una vez que lo editemos este webinar y a través de YouTube también muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias a cada una a cada uno por su presencia por su compañía por escucharnos y pues este espacio sigue abierto para ti para seguir escuchándote Brenda y que nos sigas enviando como lo has compartido en otras ocasiones tus escritos tus poemas gracias por compartirte y compartir tu talento y sabiduría muchas gracias un abrazo para todos y para todas cada uno y hasta la próxima gracias por estar aquí y y Gracias.